Pautitlana Bonita, Salón Principal, Producción de Sorejón, Organización Roxano presenta El Festival Más Esperado, La Mejor Producción, Décimo Roxano Fest Casero Inhalando la tristeza y convirtiéndola en alucin San San ¿Qué es lo que le pasa a mí? Sub-16 ¿Cómo estás? Si en la noche de ayer te soñé en mis trazos Mara ¿Qué es lo que le pasa a mí? ¿Qué es lo que le pasa a mí? Si la lluvia caía tan celosa Y las estrellas no querían salir Tú apenas de pie ya se estaba Sangre a mano Déjalo Si no te hace feliz Ya no lo culpes, no Tristeza urbana Yo y con un charco de tequila Voy a brindar por mi Catrina Los gestos de la Doña Son correcta Presentando a cuatro bandas de lo mejor del Rock'n'Roll Concreto Porque siempre estoy pensando en ti No sé cuál es la razón Calle La llena se quiere amar Así tu herida se dará Disturbio No quise que hablarme Tampoco mirarme Y yo no me explico por qué Se fue Porque La revina comedia Me preguntas dónde está el sentimiento Es difícil contestar a todo esto Migraña social Los tarpones Subversivos Extrafalaria La calle Doble intensidad Ángelo de coño Cactus Preventa ellas 30 pesos Ellos 50 Preventa en los lugares de costumbre El día 100 pesos Todos los de provincia Con su himne Entran gratis De 12 a 1 de la tarde Chiela Gratis Escenario Audio E iluminación Profesional Pagos en OXO 4152 3138 0669 3300 A 10 minutos Del tren suburbano Cuauticlan Informes Whatsapp 5164 378893 Facebook Producciones Orejón Acceso 11 Acceso 11 horas Inicia 12 de la tarde Domingo 4 de julio 2021 Décimo Roxano Fest Si tú también Dígame Gracias. Gracias. Gracias.